¿Habrá lluvia? Bueno, lo que nos hicieron sufrir... No, pero tenemos video. Bueno, si hay foto... No, pero tenemos video. Están reforzando la seguridad, Núñez. La gallina con pantalón. Lleva una escopeta, fijate. Lleva una escopeta. Sí, lleva una escopeta, la gallina. Bueno, tenemos visitas. Ha venido la gente del básquet, Atlético de Rivadavia. Atlético se ha convertido en noticia. Nuevamente durante el fin de semana. Porque el básquet, el equipo dirigido por el profe Luis Mercado. Logró quedarse con el segundo torneo del año. Y con el segundo cuadrangular del año. En la Liga de Desarrollo de La Pampa. Ha venido para charlar un poquito con nosotros. El dirigente Sebastián Hernández. Y el capitán del equipo, Sergio Estilo. ¿Cómo les va? Muy bien, Richard. Buen día. ¿Cómo nos hicieron sufrir el domingo? ¿Qué partidito? Qué partido, eh. Nos damos entregado. Faltaban nueve segundos y perdíamos 52 a 50. Perdíamos, digo, porque he seguido toda la campaña. He estado siempre con los chicos. Además, Dylan forma parte de este equipo. Y digo, lo que nos hicieron sufrir, Sebastián. La verdad que, es más, en un momento parecía que, bueno, con la jugada de Antonio esa, que la recuperamos y corremos y eran tres contra uno nuestro, que la tira afuera Antonio. Ahí es como dijimos, listo, ya está. Porque ahí podríamos agarrar un claro contragolpe para empatar el partido. Para empatar el partido, es cierto. Y se fue afuera, reposición para relicó. Que no te reponés de un golpe de esos. Una situación así, que tenés la posibilidad de empatar, vas perdiendo por dos, falta tan poquito tiempo. Y hacés mal la jugada. Sí, sí. No, no, es difícil porque... Porque se pasó de... De rosca. De rosca, se pasó de fuerza Antonio, ¿no? La tira... Y era muy clara, digamos. Porque en velocidad eran tres contra uno que va a quedar. Es cierto. Era muy clara y para generar una bandeja bajo el aro. Seguramente iba a ser uno y iba a terminar solo bajo el aro y probablemente se hubiese empatado el partido. Pero bueno, se fue afuera ese pase, por eso el sufrimiento fue importante. Bueno, y después la decisión, digo, hay que tener mente fría, corazón caliente y mente fría para tomar la decisión que tomó Josías de tirar un triple en ese momento del partido. Porque cualquiera hubiera dicho, aseguramos con un doble y lo empatamos por lo menos, ¿no? ¿Era ganado o perdido? Claro. Era así. Era así. Si entraba, lo ganaba. Si salía la pelota fuera del aro, lo perdía. Lo perdía. Pero bueno, Seba, sin dudas estos chicos han demostrado que han sido el mejor equipo del año. Más allá de este resultado, porque digo, lo que pasó en este partido fue una circunstancia. O sea, jugaron muy mal a lo que venían jugando los partidos anteriores. La verdad que estaban muy desconcentrados, no veíamos actitud y eso fue una realidad. De hecho, en el entretiempo lo hablamos con los chicos y uno veía al equipo de Raricó totalmente concentrado. La concentración, la actitud, hasta los chicos que estaban en el banco de Raricó estaban totalmente metidos en el partido y nosotros no podíamos reaccionar. Raricó jugando muy bien, manteniendo un orden en una defensa zonal que imposibilitaba que Sergio, Josía, Juan, que por ahí son los que más buscan el aro a los nuestros, penetrándonos pudieran hacerlo. Y la verdad que el aro estaba totalmente cerrado y eso hacía que cada vez se estaban bloqueando nuestros chicos. Por eso la diferencia que se iba agrandando cada vez más, llegó a ser de más de 20 la diferencia. Pero bueno, yo en primer lugar quiero destacar... 21 conté yo en un momento. Sí, sí, la diferencia. Que la verdad que nos hicieron relegar, sufrimos, pero bueno, finalmente destacando todo eso que vos decías, de que ha sido el mejor equipo, más allá que no tuvimos un buen partido final a lo largo del año, solo de esa manera es posible dar vuelta también un partido de estos, porque la verdad que teniendo un cuarto muy malo, con un equipo que estaba defendiendo muy bien, que estaba manteniendo un orden, y que se pueda revertir eso, claramente un cambio de chip, en ellos, en Luis, y que bueno, de hecho Luis no está acá, porque la verdad que la idea era que Luis y algunos de los chicos anden contándole a los medios, digamos, esto de la obtención del título, pero bueno, Luis está por cuestiones laborales en la escuela, está en campamento hoy, está en campamento mañana, el miércoles tiene, recién quedaba liberado el jueves, entonces también por eso andamos con Sergio un poco contando lo que fue esto, pero bueno, destacar por supuesto el trabajo de Luis, de los chicos, y coincido en lo que vos decías Ricardo, claramente fue el mejor equipo del año, tuvimos un mal partido, pero teniendo esa característica, es como que bueno, los chicos lograron revertir ese resultado adverso que se venía dando, y bueno, terminamos ganándolo por uno. Bueno, porque fue una situación también que se dio, hay que contarle a la gente, este equipo en la primera parte del año lo ganó de punta a punta al torneo, ganó el cuadrangular muy bien, y en la segunda parte del año venía ganando de punta a punta al torneo, hasta la última fecha, donde había que viajar a enfrentar a este equipo esportivo Realicó, a Realicó, y muchos chicos no pudieron viajar por diferentes circunstancias, eso hizo que Realicó ganara los dos partidos allá, el equipo llegó diezmado, porque más de la mitad del equipo no viajó, y Realicó se aprovechó de eso y ganó los dos partidos, y eso hizo que se pusiera en peligro la definición como local del cuadrangular. Sí, 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 ¿por qué? O sea, lo organizamos de locales porque quedamos primero, porque quedamos primero por dos puntos. Me estoy hablando de dos puntos de tantos, porque se generó un triple empate entre Atlético Realicó y Cultural Argentino, entonces la diferencia fue por los tantos, y por dos tantos nosotros quedamos primero en la tabla general, y por eso tuvimos la posibilidad de organizar el cuadrangular general como locales, pero es verdad lo que vos decís, se generó una situación que hizo que muchos de los otros jugadores no pudiesen hacer el último viaje por el cierre de rueda, y perdimos dos partidos, y eso puso en riesgo que organizáramos el cuadrangular general acá locales, así que la verdad que se había generado medio un ambiente raro, digamos, y bueno, la verdad que lo pudimos sacar adelante, pero bueno, que cuente un poco acá el muchacho. Yo quiero que me cuente los entreterones del partido, Sergio, porque ahí en la charla, con el técnico, están ustedes nada más, y cuando terminó el primer tiempo, que iban perdiendo mal, porque iban perdiendo mal, bien por los chicos de Realicó, que habían hecho las cosas perfectas, en ese primer tiempo habían planteado una defensa bárbara, las jugadas entraban todas, y quiero que me cuentes eso, ¿cómo fue el entrar al vestuario y encontrarse...? No, no, estaba muy mal, muy mal, el Luis nos planteó que cambiábamos la mentalidad, porque si no, 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 si seguíamos jugando así como todos íbamos a perder por más, y no, lo primordial que nos dijo era defender, porque si no defendíamos no íbamos a poder atacar, entonces, si cambiábamos la mentalidad y defendíamos mejor, con más intensidad, íbamos a poder, aunque sea por un punto por ataque, íbamos a poder dar vuelta al partido, en serio. Que por otra parte tampoco lo estaban haciendo esto, defender, porque durante todo el año, uno que vio todos los partidos, sabe la agarra que le ponen ustedes, y lo agarrío que es el equipo para defender, porque fundamentalmente tiene esto, una buena defensa, pero no lo estaban haciendo tampoco. No, primero dos partidos no se notó, esa intensidad defensiva que tenemos no se notó. Y salieron con el chip cambiado en el segundo tiempo. Cambiamos el chip, así es. Si no cambiábamos la mentalidad, no, no, si no nos poníamos a defender, no, no, ese partido no lo ganaron. Iba a ser difícil. Iba a ser difícil. Bueno, fue difícil hasta el último momento, porque digo, la hinchada que había traído Esportivo Relicó, en un momento ya veía el partido ganado, y era como que eso también te llevaba a pensar, epa, ¿qué está pasando, no? Ustedes del banco lo vivían de la misma manera. Sí, la hinchada de ellos también te la bajaba. Y así, nosotros lo mirábamos del otro lado, y estaba complicado el asunto. Estaba realmente complicado, sí. Realmente hacer un balance, Seba, de este año, ha sido un año muy bueno, fundamentalmente la Liga de la Pampa, ¿no? No, lo que es Liga de la Pampa, nosotros siempre lo decimos, y bueno, vos sos parte de todo el movimiento en el que andamos y demás, tiene otro tipo de organización, digamos, entonces eso hace que todo sea mucho más claro, se prevé en la fecha, ya sabes cuándo jugás, están estipulados los parámetros al final, sabes cuánto le tenés que pagar a los árbitros, bueno, la verdad que en cuanto a organización, mucho mejor de lo que Liga de Tranquilauken, nosotros jugamos dos ligas, este año Liga de Tranquilauken, la verdad que hubo un desorden importante, que por ahí no había pasado el año pasado, pero este año se notó muchísimo. Creo que el balance es bueno, siempre con altos y bajos, digamos, no todo es color de rosa a veces, y es la realidad, pero bueno, creo que cerramos un buen año, de nuevo una buena cantidad de chicos en todas las categorías, seguimos en seis categorías, este año le sumamos a la primera, tuvimos una buena experiencia en primera, mucha gente, muchas empresas acompañando al básquet, los padres, los de siempre, los que están en el primer día, hoy siguen estando, se han sumado nuevos padres, y la verdad que para nosotros eso es muy importante, para poder darle sostenimiento a todo esto, por supuesto que hay muchísimas cosas para mejorar, y trataremos de trabajar en eso, desde la parte, la relación de Luis con los chicos y la dirección técnica, hasta la organización directiva de comisión y demás, para por ahí recaudar más fondos y demás, pero bueno, serán desafíos que vendrán para el año que viene, pero lo cierto es que creo que ya, si Dios quiere, el año que viene va a ser el décimo año de forma consecutiva, desde que arrancamos, desde cero, y creemos que el crecimiento ha sido importante, por supuesto que el resultado de la categoría más grande que tenemos, campeón en una liga y demás, es muy importante, pero hay mucho trabajo, de parte de Luis, de los profes, también está Juancito Castro, que él labura en lo que es escuelita y pre-mini, y da una mano en lo que es la preparación física para todas las otras categorías, que eso lo sumamos este año, por eso nosotros tratamos de alguna manera siempre reinventarnos y ofrecerle herramientas a los chicos para que mejoren, a veces no todos lo aprovechan de la misma manera, y cuesta que entiendan eso, y Luis también reniega muchísimo con lo que es entrenamientos y demás, nosotros tenemos una falencia muy grande en lo que es el lanzamiento libre y pasa en todas las categorías, eso Luis lo tendrá que corregir y laburar, pero ahí tiene mucho que ver el compromiso que los chicos le pongan a la hora de ir a entrenar. Lo del otro día fue terrible en los libres, de 100 tiros agarraron 90. Ganamos por uno, pero yo creo que tuvimos, tiramos, no sé, 15 y metimos con toda la furia, 4 o 5, imaginate si hubiésemos metido que sea la mitad, y a pesar de lo mal que se jugó, convirtiendo que sea la mitad de los libres, que ya meter la mitad es un porcentaje bajo, por lo general, todos los equipos que juegan al básquet tienen un porcentaje del 70, alguno un poco más, pero nosotros creo que estamos en el 30 por ciento, 40 por ciento, por eso, es algo que tiene que mejorar, pero con compromiso y entrenamiento, entonces por ahí ajustando alguna cosita, pero creo que cerramos un gran año, digamos, con lo que es la primera, yo el otro día, después del partido este, le mandé el video ese que anda, en donde se ve el triple de Josías, y se lo pasé a algunos de mis amigos, que vieron algunos de los partidos en primera, y Antonio Vila saque y se la pasa a Josías, Josías a Juan Ramos, Juan Ramos se la devuelve a Josías, y Josías no es terrible, y mis amigos me decían, pero tienen media primera en la U17, y sí, le digo, porque, bueno, ahí no aparece la imagen Sergio, no aparece, bueno, algunos de los chicos que estuvieron, como Agustín, como Dylan, Gonzalo Lombardi, que son parte del plantel de primera, y la verdad que para nosotros fue un incentivo, Lo hecho por la primera este año ha sido muy bueno también, ¿no? Más allá de que no lograron clasificar a los play-offs, pero digo, los seis meses que estuvieron practicando y demás, y además un equipo joven, con muchos chicos, que no tenían experiencia de jugar en primera, jugando contra hombres, porque la verdad que los otros equipos eran equipos de hombres, y bueno, y estuvieron ahí, no perdieron ningún partido, con mucha cantidad. Un solo partido hubo, que fue realmente, digamos, ese día fue raro, pero la verdad que después le hicimos partido a todo, de local y de visitante, obtuvimos un triunfo contra Ferro, también tuvimos problemas de lesiones, porque por ahí Sergio tuvo, se perdió creo que tres partidos, y después obvio que se notó esa inactividad, y le costó volver con el ritmo con el que venía, pero la verdad que la mayoría de los chicos, todos de las formativas nuestras, digamos, y esto nos permite proyectar hacia adelante, digamos, porque en definitiva de esto se trata, ¿no? De que vengan nuevos desafíos, que se pueda mejorar la primera, que le demos lugar el año que viene a algunos de los que no tuvieran tanto participación en primera, para que puedan tener algunos minutos más el año que viene, la verdad que es un trabajo importante, que, por supuesto Luis está a la cabeza de esto. Porque además estuvo el apoyo de la gente también, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en los partidos de primera que se jugaron, en los partidos que tuvo oportunidad de ir, mucha gente había, gente que no va habitualmente a ver las inferiores, iba a ver los partidos de primera. Bueno, hubo un promedio, yo te diría, en los partidos que jugamos de local, de casi 100 personas o más, y solo hicimos difusión para el primer partido, cuando nos tocó arrancar, que jugábamos contra el argentino tranquilo, después no difundimos tanto, y la verdad que el acompañamiento fue bueno, el acompañamiento de muchas empresas, haciendo un aporte económico y transformándose en sponsor nuestro, la verdad que, ahí destacar el trabajo de Noni Carrillo, bueno, también destacar el trabajo de La Vasca, que yo por ahí los nombro a ellos dos, porque este año tuvieron un rol muy importante La Vasca siempre, desde el orden, digamos, administrativo, en otra tesorera, y la verdad que el movimiento de dinero que se genera es mucho, nosotros tenemos dos profes, son dos sueldos, todos los viajes, los ingresos y ingresos que se van generando, y la verdad que La Vasca nos hace un trabajo muy serio, y que nos permite mantener un orden, y eso es muy importante, y después Noni, la verdad que con esto de la primera y demás, medio como que se puso un poco al frente del conseguible sponsor y publicidad, y conseguimos más de 20, y creo que el 70% las consiguió él, y la verdad que, si bien no era lo de la primera, pero son fondos que se utilizan para todas las categorías, es cierto, entonces eso es importante, por eso agradecer el trabajo de sus padres, y todos los padres nuevos que también se han sumado, en las categorías más chicas, y los que están desde siempre, y por supuesto el laburo de los pibes, y de Luis, y de Juancito, que son los que están en el día a día, y no tengo dudas de que yo hablo muchísimo con Luis, y a veces tiene, como decía al principio, altos y bajos, está medio estresado por momentos, y algunas cosas medio como que lo sacan de foco de lo que tal vez quisiera, pero bueno, a veces es así, y hay que ponerlo en el pecho, o salir para adelante, y después se obtiene un resultado, que el momento, digamos, la alegría que se vio el domingo, con ese video que anda dando vuelta, en donde, bueno, por supuesto los chicos desesperados, y abrazarse entre ellos, y donde nos sumamos el resto. Es la primera vez que los veo festejar de la forma que festejaron el domingo. Y fue una descarga. De todos los partidos que vi, todos los partidos que han ganado, de todos los que han perdido también, por ahí, la primera vez que esterilizaron la forma en que festejaron el día domingo, es una vez particular lo que pasó el domingo. Fue motivo. Fue motivo, sí. La primera vez que remontamos un partido así. Fue motivo, además de afuera se veía, bueno, estábamos con Ricardo, con Noni, con Huguito y la veíamos complicada, pero bueno, la verdad que el basquet tiene estas cosas, digamos, y bueno, tuvimos la posibilidad de, en una final, de revertir una diferencia importante, de ganarlo sobre la hora y la descarga emotiva fue tremenda, digamos, pero bueno, es lo que nos generaron estos muchachos. Sergio, la idea tuya es seguir jugando el año que viene. Así es, queda primera nomás, pero sí, es meterle un entrenamiento para eso. Claro, porque hay chicos que ya el año que viene no van a poder participar de la Liga de la Pampa, ni siquiera poder participar de la BTL tampoco. Exactamente, Sergio y Gonza, que son refuerzos 19, no van a estar. Realmente son jugadores importantes, digamos, pero bueno, esto es así, digamos, la rotación que se va dando, pero bueno, sería bueno que nombre a tus compañeros, a todos los que pusieron, a ver si te lo va a acordar. A ver el capitán, si se acuerda de todos los que componen el equipo, a ver. A ver, sí, bueno, Bauti Carrillo, Dilan Novo, Bauti Rubio, Nico Alfonso, Juan Manuel Colasciati, Juan Ramos, Antonio Vila, Santiago de Andrea, ¿quién me falta? Gonza. Gonza Lombardi, Santiago Zamudio, Agustino Stari, que también jugaron, no estuvieron en la final, pero participaron bastante. Juan Colasciati. Lo nombré. Lo nombraste. Josías Cabada. Josías Cabada. Y después ya estamos. Se nos dispersa un poco. Sí, sí. Fueron 12, 14 jugadores. Son esos 12, 14 jugadores. Que se van rotando, digamos, y... Que vienen desde la primera hora, muchos de ellos, digamos, en la realidad, sobre todo, por ahí ellos se sumaron un poquito después, pero... La camada, bueno, de Dilan, Dutin, Bauti Carrillo, con ellos prácticamente... El tercer título tiene que lograr, el básquet atlético. Dos en U-17 en la Liga de la Pampa, y uno en U-13, campeón del año, en la Liga de Trenquilauke. Con eso es importante. No es fácil, digamos, el básquet no es un deporte tradicional, en la ciudad chica la nuestra, y la verdad que, tener un crecimiento sostenido, seis categorías, dos profes laburando, casi una media de 90, 100 chicos a lo largo del año, y eso ya se... Arrancamos con 20, y ya en los últimos tres años, han sido así, seis categorías, y... 80, 90, 100, la verdad que está bueno, resultados, lo de la primera, o sea que hoy son siete categorías las que tenemos, padres acompañando y realmente comprometidos, muchos responsors, y la verdad que es importante. Y como te decía al principio, ya veremos como planificamos el año que viene, pero seguramente lo vamos a encarar con nuevos desafíos, ya jugando con los dos campeonatos, el de primera mitad del año y el de segunda mitad del año. Bueno, nosotros en lo que es primero arrancamos la mitad del año, entonces, será seguramente un año con mucho trabajo, sabemos que hay muchos padres en las categorías más chicas, en donde tenemos que buscarle la vuelta para ver de qué manera los integramos definitivamente, y para que se sientan con total libertad para generar eventos, para recaudar y demás, pero bueno, eso más allá de los desafíos deportivos, también esa parte es importante porque sin el acompañamiento de los padres, no se puede hacer absolutamente nada, así que trabajar fuertemente para eso, ¿no? ¿Por qué fueron campeones? No, no, se notó la intensidad que tuvimos más que el resto, el entrenamiento que en la segunda mitad del año va llegando a lo último, no faltó, pero se notó esa intensidad que tuvimos más que los otros equipos. Y además tuvieron partidos, como por ejemplo cuando viajaron a Victorica en la primera mitad del año, que fueron perfectos sus partidos, contra los dos rivales más difíciles, son los partidos destacados en los que nos, la intensidad nuestra fue lo que nos destacó. Exacto. Chicos, gracias y felicitaciones. Gracias a vos Ricardo. Felicitaciones a los chicos, a Luis, que bueno, son ellos los que obviamente obtuvieron este campeonato, bueno, agradecer a los padres, bueno, agradecer a vos Ricardo, más allá de que sos padre, por siempre desde tu medio de comunicación, estar acompañando y difundiendo esta actividad que es importante, hay mucha gente detrás de esto, no solo los padres, los chicos y la parte dirigencial, sino también las firmas que nos acompañan, así que está bueno que se difunda, digamos, esto porque realmente el trabajo que se viene haciendo es serio y es importante que se difunda. Y además una cosa, además una cosa, en La Pampa hablan que un equipo de América, de Rivadavia, ganó la Liga Pampeana de Desarrollo. ¿Eh? Como para tenerlo en cuenta. No es un dato. No es un dato menor. Y a Miguelito Estilo, a ver si la próxima vez le compro una remera al Dene para que no venga con la remera que vino. No hay remera más linda que esa, así que Sergio, usala todos los días de tu vida, no hay problema. La gente del básquet de Atlético de Rivadavia presentada, ¿por quién? Por el tío, ¿eh? Es por los tíos, en realidad. Por panificadoras soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencian.